Una mujer fue ejecutada a balazos frente al edificio del Poder Judicial de la Federación a un costado del Cerezo en Coatzacoalcos. El cuerpo de la mujer, que se desconoce su identidad, quedó tendido sobre la avenida Universidad junto a un arcomensaje a escasos metros de un par de vehículos que estaban estacionados. Un bebé de cuatro meses fallecido y dos adultos heridos es el saldo registrado la mañana de este lunes al volcar un auto en el que viajaban sobre la autopista Cozolacaca, Noboteapa, a unos metros del puente Antónodo Balijaime, también conocido como Coatzados. La policía estatal rescató a 24 personas extranjeras procedentes de Cuba y Honduras, entre las cuales hay un menor de edad, en eventos registrados en los municipios de Aguadulce, Cozolacaca e Isla. Efectivos de la SCP en Veracruz detuvieron a una persona que transportaba entre sus pertenencias al parecer enervantes. Ya está bajo proceso legal federal para que se integre su situación jurídica. Se trata de la persona identificada como José Alfredo N., alias El Fello, de 42 años, originario de la localidad de Loma Santa Rita, perteneciente al municipio de Yecuatla. De cinco impactos de arma de fuego fue ultimado un hombre, cuyo cuerpo fue abandonado sobre un camino de terracería de la colonia Vázquez Vela, del municipio de Coscomatepec. El vinado fue identificado como Pablo M., alias El Gato, de 40 años. La madrugada del domingo, personal de la Fiscalía de Coatepec se trasladó a la carretera Cozoatlante o Celo, donde una mujer que presentaba heridas con arma de fuego y que era trasladada en una ambulancia a un hospital falleció. Una joven de 20 años fue víctima de un asalto a manos de un solitario ladrón cuando se dirigía a la clínica 37 del IMSS en la colonia Adolfo López Mateos. Este atraco ocurrió a las 9 horas sobre la calle Eliodoro Cruz, entre del Tanque y Margaritas, a escasos metros de las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar en Coatzacoalcos. Mediante operativos de vigilancia, oficiales de la SCP LO, agarraron la detención de cinco presuntos narcomenudistas en los municipios de Córdoba, Oriza, Baez, Taxoquitlán. La policía detuvo a estas cinco personas por presuntos delitos contra la salud y les aseguró 54 dosis de enervante, así como tres motocicletas. Prisión preventiva oficiosa es la que fue imputada a un sujeto señalado de haber agredido a una fémina en la colonia Cuauhtémoc en el año 2018 en por lo menos dos ocasiones. La Fiscalía Especializada obtuvo la imputación de un hombre por hechos que la ley tipifica como delito de violencia familiar. Ante la Fiscalía General del Estado fue puesto el taxista identificado como Sergio N., como probable responsable del delito de pederastia en agravio de una menor de 16 años. El sujeto habría sido sorprendido por policías en el momento que presuntamente llevaba a la menor a una habitación de un hotel.